¿Quién soy? No hace falta que me responda. ¿Quién soy? ¿Alguna vez te han hecho esta pregunta o te has hecho esta pregunta? ¿O te han dicho quién eres? ¿Quién soy? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio para empezar. Tenemos unos papeles en blanco que Ruth va a repartir. Y me gustaría que en ese papel hiciéramos el esfuerzo de contestar a esta pregunta. ¿Quién soy? Pues yo soy, yo soy esto, yo soy aquello. Así que vamos a dedicar unos minutos a contestar esta pregunta. ¿Quién soy? Estoy seguro que nuestras respuestas van a variar según el contexto en el que nos movamos. Culturalmente hablando, según lo que hacemos, según a lo que nos dediquemos, según nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros rasgos. Y va a depender también bastante de la manera en la que nos veamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo voy a compartir las respuestas que yo puse, ¿vale? Yo soy recepcionista, soy electricista, soy músico, soy hijo, soy esposo, soy padre, soy hermano, soy tío, soy sobrino, soy guapo, para mi mujer, por lo menos. Soy moreno, depende de cómo ella me ve, soy moreno, soy alto, soy estudiante, soy canario, soy de las palmas y animo a la unión deportiva. Soy pastor, soy cristiano, soy amigo. Esas son mis respuestas. Y no sé si Tulita se parece a la mía o tiene algún parecido o es muy distinta, pero sí sé algo, que es muy importante que sepamos quiénes somos. Porque en esta época que nos ha tocado vivir, cada vez es más complicado resistir las embestidas que vienen directas a atacar nuestra identidad. Hay mucha confusión, no sé si ustedes lo han notado. Hoy escuchamos mucho eso de sé lo que quieras ser, sé lo que quieras ser. Un día puede ser esto y mañana, si quieres, puede ser otra cosa. Depende cómo te levantes y con qué pierna te levantes. Y cuando no hay claridad, cuando no estamos bien definidos, entramos en una crisis de identidad. Yo me imagino que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso, ¿no? Etapas de incertidumbre en nuestra vida con respecto a nosotros mismos. De no saber quiénes somos realmente. Muchas dudas, un sentimiento muy grande y muy profundo de vacío y de soledad. Y yo no soy médico, ¿vale? No soy médico, no vengo a recetarles nada, ni tampoco soy psicólogo, ni a diagnosticar ningún tipo de enfermedad. Pero estudiando acerca de este tema sobre la identidad, me encontré con una lista de síntomas que son los más frecuentes cuando uno está pasando por una crisis de identidad. Y ya lo tienen aquí detrás. Ansiedad, sensación de pérdida, de rumbo vital y desorientación, sentimiento de vacío existencial, debilidad generalizada que dificulta el realizar lo que son las tareas habituales del día a día, tristeza, depresión, dudas o dificultad para tomar decisiones, incluso las decisiones más sencillas, desarrollo de inseguridades y falta de confianza personal, ser víctima de comparaciones constantes, constantemente comparándote, desmotivación general, inestabilidad emocional. Y es súper interesante porque la palabra crisis, y es algo que Marta ya hace una semana comentó y compartía con nosotros, hace énfasis y significa estar en un estado de caos e incertidumbre. Caos e incertidumbre respecto a quién soy realmente. Caos con respecto a qué o quién me define. Y este caos deforma nuestra identidad. La pone patas arriba y comenzamos a vivir con una identidad distorsionada. Y con esto en mente, me gustaría comenzar leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 9 al 13. Y es verdad que vamos a ir viendo algunos textos, pero no va a ser el texto principal. Va a ser el texto que nos va a llevar al contexto de la historia en la que nos centraremos de Jesús. Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 13. Marcos es un Evangelio de acción, un Evangelio rápido, que cuenta las historias de manera fugaz. ¿Lo tenemos? Si no, lo podemos leer también. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, e inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Jesús venía como el que viene de un campamento. Yo no sé si ustedes han ido a un campamento. Cuando uno sale de un campamento, ¿cómo sale? Sale eufórico, sale a full en la cresta. Y no es para menos, porque acababa de ser bautizado por su primo Juan el Bautista, que hasta ese momento se había dedicado y estaba siendo el precursor de Jesús, preparando el camino al Señor. Y Jesús se estaba identificando con Juan y también con los demás al ser bautizado. Pero no estamos hablando de un bautismo normal. O sea, mi bautismo no fue así. Yo por lo menos no lo recuerdo así. Eso fue un bautismo de película. En el bautismo de Jesús ocurrieron tres acontecimientos que marcaron la diferencia. El primero, cuando Jesús estaba orando recién levantado de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos. Segundo lugar, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma visible, dicen también los otros evangelios, donde se posa en Jesús. Y la palabra posar, en el original, viene a decir lo mismo que en Juan 15. Significa que el Espíritu Santo llegó para permanecer en Jesús. Llega para quedarse, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos para la misión. Y en tercer lugar, desde el cielo se escucha una voz que afirma y marca la identidad de Jesús. Y el Padre le dice, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me he complacido. Muchas veces vivimos momentos en nuestro caminar con el Señor que son increíbles. ¿Les pasa esto a veces? ¿Sí? Podemos decir que para Jesús este momento marcó un antes y un después antes de comenzar su ministerio. Estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos vivido y experimentado situaciones y momentos en nuestra vida donde Dios se ha manifestado con poder y ha actuado de maneras impensables e increíbles. Promesas cumplidas, sanidades, milagros, momentos únicos, donde solo podemos decir, ¡guau, Señor! O sea, ¡qué pasada! Eres una pasada ver la mano de Dios obrando en manera tan clara. Y no sé si a ti te pasa, pero cuando esto ocurre, a mí me sube el ánimo. A mí la fe se me aumenta y quiero ver más, y quiero ver más. Y la sensación que tenía que tener Jesús en ese momento tenía que ser así. Cielos abiertos, recuerden, en conexión con el Padre. El Espíritu llegando, descendiendo, permaneciendo en Él. Y la declaración del cielo, súper importante. Tú eres mi Hijo muy amado. Tú eres mi Hijo muy amado y me complace que así lo seas. Me da gozo, dice otra versión. ¿Sabes? En los momentos donde más arriba nos encontramos, ahí en la cresta de la fe, en el punto más auténtico de nuestra relación con Dios, cuando acabas de vivir y experimentar grandes cosas de parte de Dios, milagros, de ver oraciones contestadas, donde nos queremos comer el mundo incluso cuando eso pasa, son los momentos en los que somos probados. Y se pone a prueba nuestra identidad. Y esto es casi una secuencia que ocurre matemáticamente y que estoy seguro que te ha tocado vivir o quizás estás pasando por ella también. Y quiero que sepas que esto no solamente te ocurre a ti, me ocurre a mí, sino que encontramos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que pasaron por esto también. Donde vivieron en la cresta de la fe. Ahí, a tope, arriba, viendo la mano de Dios obrando, viendo milagros, viendo la gloria de Dios en primera mano, incluso siendo parte activa de lo que estaba ocurriendo, pero donde inmediatamente después de todo eso, viene el bajón y su fe y obediencia es probada. Uno de estos ejemplos fue el del profeta Elías. ¿Recuerdan el momento de los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Lo recuerdan? Elías desafía a los profetas de Baal a que invoquen a su Dios, construyan un altar, leña y toros incluidos, y el Dios les dice, y el Dios que haga descender fuego del cielo sobre el altar, este Dios será el verdadero, el auténtico. Así que los 450 profetas de Baal estaban haciendo de todo para su Dios. Estaban gritando, estaban bailando, a la patacoja, ahí gritando, cortándose cada vez más fuerte, y mientras Elías, ¿qué hacía? A lo mejor está en el baño tu Dios. Llámalo más fuerte, que seguramente no te está escuchando. Y cuando le toca el turno a Elías, Elías, tranquilo, reconstruye el altar, coloca la leña, hace un surco para llenarlo con agua, coloca la carne, la ofrenda, y como colofón, aún lo más difícil, moja la leña y también moja la carne, moja la ofrenda. No solo una vez, ni dos, sino hasta tres veces, hizo mojar la leña y la ofrenda. Y yo no sé, pero una cosa que me ha enseñado Aarón, es que madera mojada, no prende, no prende. Y mira que ora el Señor, y dice, lo vamos a ver proyectado, Oh Señor, habla Elías, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, El Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Sison, y allí los mató. Aquí vemos el ejemplo de algo increíble, una demostración de poder de parte de Dios, donde Elías era parte de ellos. Elías en ese momento más eufórico no podía estar, estaba en la cresta, estaba crecido, se mofaba porque sabía que Dios estaba ahí y que iba a orar. Se enfrentó a 450 profetas, y les demostró quién era el verdadero Dios, y acabó con ellos uno a uno. Pero de estar en ese momento brutal, viene el bajón. Viene el bajón, y viene la prueba. Primero de Reyes 19.1 dice, cuando Acab llegó a su casa, el rey de Israel en ese momento, le contó a Jezabel, que era una buena persona, no, no tan buena, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le manda un WhatsApp a Elías y le dice, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías no abrió ni el WhatsApp. ¿Tú sabes que a veces haces así? ¿Tiras arriba? Ni siquiera lo abrió para que no quedaran visto, ¿no? ¿Qué hizo Elías? Versículos 3 y 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a un pueblo y luego siguió solo durante todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Pidió morirse. ¡Basta ya, Señor! Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Comenzó a compararse esos antepasados que ya murieron de estar arriba, de estar en la cima, en la cresta, después de haber vivido todo lo que había vivido y de haber visto aquella manifestación de Dios a pedir a Dios directamente que le quitase la vida del monte, Carmelo, al desierto. Siendo tentado de alguna manera a desaparecer por no sentirse válido. Llegaron a él todos los complejos posibles y el victimismo. Elías había dejado de saber quién era y para qué Dios lo había llamado. Otro ejemplo que tenemos en la palabra es un ejemplo que seguramente conocemos también. es el ejemplo de Abraham. Abraham, donde Dios, ¿qué le dio a Abraham? Una promesa. Le había dado varias promesas, pero una de ellas es que le daría un hijo, siendo Sara, su mujer, estéril, sin poder tener hijos, ya los dos, pasados ya en años, peinando canas. Y Abraham cree al Señor y él recibe al hijo de la promesa. Imaginen poder tener un hijo que te ha sido prometido, aun cuando las condiciones físicas no te son favorables, aun cuando te has buscado incluso otras formas, ¿no?, de tenerlo por ti mismo, como hizo Abraham con su sierva. A pesar de que, a priori, te dé la risa como a Sara, Abraham tenía que estar viviendo momentos de verdadera alegría. Y debería estar viviendo momentos y gozando la bendición de Dios. Abraham en ese momento estaba en la cresta también. Estaba eufórico, disfrutando de ver a la promesa, disfrutando de ver a Isaac caminando, disfrutando de su único hijo, viendo el poder de Dios y su fidelidad de manera directa. Pero de estar en ese momento a tope, en la cresta, cogiendo la ola, Dios le pide algo inexplicable que le hace ser probado de una manera impensable. Génesis 22, los dos primeros versículos. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué tuvo que pasar por la mente de Abraham tras escuchar las palabras de Dios? Porque nosotros lo leemos y dice, ay, sí, obedeció a la primera, no se dice nada, pudo haber sido tentado Abraham a desobedecir a Dios, a huir con Isaac y no volver. Yo estoy seguro de que sí. Si logramos por un momento ponernos en su piel, creo que obtendríamos la respuesta correcta. Abraham, aunque leemos en el texto y no se nos da el detalle exacto, ojalá, de lo que tuvo que sufrir, tuvo que sufrir lo que no está escrito. Lo mismo ocurrió con Jesús. Jesús acababa de experimentar tres fenómenos increíbles mientras se bautizaba. Su experiencia realmente transformadora, gloriosa. Y lo recordamos, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo viene para permanecer en Jesús y desde el cielo se escucha una voz que dice, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me he complacido. La voz del Padre afirmando y dando una identidad definida a Jesús. Tú eres mi Hijo. ¿Y qué pasó después de esta experiencia? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue Jesús? Al desierto. Dice Marcos 9, 12 y 13, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Siendo tentado por Satanás. Inmediatamente, después de haber vivido y experimentado la gloria de Dios, llega el desierto. Jesús ayunó por 40 días y por 40 noches donde no comió nada. Jesús tenía hambre y Satanás se acerca a Jesús en el momento donde más indefenso podría encontrarse. No lo hace cuando se está bautizando con los cielos abiertos, sino cuando Jesús se encuentra en el desierto. buscando el momento más débil humanamente hablando podría encontrarse. Jesús estaba sin comer, Jesús tenía hambre y es ahí donde el diablo busca la forma de atacar a Jesús. Y es interesante porque Satanás sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Qué significa Satanás? Adversario. Pero la palabra diablo significa calumniador, acusador, falso. Y la palabra diablo viene de una palabra compuesta de un verbo y una preposición que significa literalmente lanzar a través de o por medio de. Y de esta palabra se deriva la palabra calumniador que significa uno que lanza dardos verbales contra otro para destruirlo. La misión de Satanás no era pasar por el desierto y saludar a Jesús. ¿Qué pasa? ¿Yisas? Pasaba por allí. Ni hacerle una visita para tomar un café o llevarle un bocadillo que lo veía al hombre débil. La intención de Satanás era destruir a Jesús. Era destruir a Jesús, atacar a Jesús lanzando esos dardos verbales hacia su identidad. Cuando Satanás se acerca a ti lo que más va a atacar no es tu familia. Lo que más va a atacar no es tu economía, no es tu salud y no significa que estas cosas no sean atacadas porque sí que las ataca pero lo que más va a atacar Satanás es tu identidad. Tu identidad. Así ocurrió en el desierto con Jesús. El padre dijo justo antes de llegar al desierto tú eres mi hijo amado. Pero vino Satanás y le ofreció tres clases de identidad que nada tienen que ver con la verdadera identidad que viene del cielo y que llegaron como esos dardos verbales que buscaban confundir su identidad y que también llegan a nosotros intentando definir intentando confundir y destruir nuestra verdadera identidad con Cristo. La primera la encontramos en Mateo 4 que es donde está todo el meollo del mensaje. Mateo 4 versículo 3 dice en ese tiempo el diablo el calumniador se le acercó y le dijo a Jesús si eres el hijo de Dios ojo si eres el hijo de Dios diga estas piedras que se conviertan en pan fíjense como Satanás juega con las palabras que Dios pronunció mientras los cielos eran abiertos y le dice a Jesús si eres el hijo de Dios haz esto demuéstrame quien eres haciendo lo que te digo que hagas y que respondió Jesús versículo 4 no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios no tengo que hacer nada para demostrarte nada yo soy quien Dios dice que soy Satanás para confundir nuestra identidad nos susurra en nuestra debilidad y nos dice tú eres lo que haces pero Jesús dice tú no eres lo que haces tú eres lo que Dios dice que eres y Dios le había dicho y nos dice a nosotros también tú eres mi hijo amado la segunda la segunda propuesta que Satanás lanza a Jesús la encontramos en Mateo 4 5 y 6 y dice después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén al punto más alto del templo y dijo si eres el hijo de Dios tírate pues las escrituras dicen él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra de nuevo Satanás va directo a atacar la identidad de Jesús y va buscando confundirle tú eres lo que otros van a decir de ti porque claro imagínense Jesús se tira que hubiera pasado allí en Jerusalén a la vista de todos el templo un lugar muy visitado muy concurrido si se hubiese tirado otros lo hubiesen visto y que los ángeles incluso lo hubiesen ayudado a poder levantarse se hubiera armado un revuelo importante tú el hijo de Dios tú el hijo de Dios que ni siquiera eres capaz de salvarte a ti mismo ¿verdad? y esas preguntas que nos hacen recordar en el momento de la cruz ¿no? en el momento de la cruz cuando le decían ni siquiera es capaz de salvarse a sí mismo tirando siempre atacando siempre a su identidad si esto hubiese ocurrido la identidad de Jesús se hubiese visto distorsionada por completo y Jesús le responde las escrituras también dicen no pondrás a prueba al Señor tu Dios la tercera la encontramos en los versículos 8 y 9 luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos y le dice te daré todo esto si te arrodillas y me adoras tercer ataque no le funcionó con eres lo que hace no le funcionó con eres lo que los demás dicen y ahora lo intenta con otra mentira eres lo que tienes como dice el de Fran por el interés baila el perro y muchas veces podemos vernos tentados a creer que cuanto más tengamos mejor seremos y en cuanto más tengamos tendremos una identidad mejor muchos podemos ser tentados probados a creer que el dinero cubrirá nuestras carencias podemos llegar a creer que si tenemos riquezas lo vamos a tener todo Satanás le dijo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras y ya Jesús le dice mira vete de aquí versículo 10 vete de aquí Satanás porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él y a veces nosotros servimos más al dinero que al propio Señor Jesús por eso también eso no nos puede definir Jesús como parte de su humanidad ante todas estas propuestas y ataques de Satanás tuvo la opción de elegir qué hacer en su humanidad podía elegir de elegir si creer los dardos del adversario que le lanzaban de tragarse las palabras del enemigo y atersorarlas en su corazón o decir que no de decir sí al pecado y echar por tierra la misión a la que Él estaba por hacer pero Jesús decidió aferrarse a la palabra de Dios la palabra que Dios mismo el Padre le dijo antes de llegar a ese desierto que cuáles eran esas palabras tú eres mi Hijo amado y me complace tú no eres lo que haces no eres lo que haces tú no eres tampoco lo que otros dicen de ti ni siquiera lo que tú piensas de ti mismo es muy distorsionado la mayoría de las veces ni tampoco te define lo que tú tengas tú eres lo que Dios dice que eres tú eres lo que Dios determinó para ti Satanás no va a acercarse a ti cuando tú estés en un momento crema como decimos en el canarión profundo en un momento guay ahí en la cresta de tu ola espiritual particular sino que aparecerá cuando ese momento termine me acuerdo cuando terminaban los campamentos me daba un bajón y ahí es cuando Satanás está al acecho va a acercarse a ti cuando tú estés por el desierto vagando quizás un poco porque no sabes ni dónde estás no sabes ni quién eres desanimado desalentado con hambre con sed cuando creas sentirte solo en soledad cuando te alejes de la fuente cuando más débil estés y lo hará con el propósito de destruirte de intentar confundirte y convencerte de que no eres lo que Dios te ha dicho que eres va a hacerlo muy sutilmente porque Satanás lo hace así disfrazado como ángel de luz con apariencias aparentemente inofensivas lanzando esos dardos verbales a tu corazón que pasan por tu mente y que acaban también haciéndote daño y haciéndote dudar de quién eres pero es ahí donde debemos tener claro quién somos en Cristo somos aceptados en Cristo estamos seguros en Cristo somos importantes la palabra identidad viene del latín identitas que significa la misma forma en Cristo tenemos nueva identidad ya no somos más esclavos del pecado ya no somos solamente criaturas de Dios sino que en Cristo somos identitas a Él tenemos su misma identidad somos hijos amados de Dios y quizás estés pasando por ese desierto por donde pasó Elías por donde pasó Abraham por donde pasó Moisés por donde pasaron tantas personas por donde incluso pasó Jesús y tantos otros a lo largo de la vida donde está siendo probada tu identidad y te estés preguntando en este momento ¿quién soy? aunque ya lo sepas esa pregunta llega a tu corazón en forma de dardo envenenado a tu corazón ¿quién soy? bien reconozco hermanos que estoy viviendo en ese proceso y no es fácil perdón no es fácil ¿eh? donde mi identidad en Cristo está siendo retada y donde está queriendo aprovecharse haciéndome creer cosas que no son verdad y no soy doyera aquí tío lucho con el síndrome del impostor muchas veces dudo de lo que Dios dice que soy porque dejo de poner atención en lo que Él dice de mí para prestar atención a lo que yo digo o lo que otros dicen de mí nuestro adversario está pendiente a nuestro estado emocional a nuestros fracasos a nuestros fallos y está aprovechando la grieta ese momento de debilidad ese despiste para lanzarte esos dardos verbales calumnias medias verdades con medias mentiras para hacerte daño y alejarte de Dios alejarte del llamado que Dios una vez puso en ti al que una vez fuiste llamado Él quiere alejarte y confundirte acerca de quién eres y hacerte creer que lo que Dios dice no es real que estás perdiendo el tiempo que no vale la pena luchar que no vale la pena servirle que no vale la pena desgastarse que no vale la pena seguirlo que todo es mentira pero sabes cómo podemos resistir estas embestidas cómo podemos aguantar en primer lugar creyéndole a Él creyéndole a Él si no creo lo que Dios dice que soy nunca tendré una identidad definida voy a estar siempre vagando en un desierto voy a estar siempre dando vueltas como un trompo preguntándome continuamente quién soy y quién soy y quién soy qué soy lo que me dicen de mí qué soy lo que hago soy lo que pienso soy lo que tengo si no sé lo que Dios dice acerca de mí cómo voy a saber quién soy cómo voy a frenar las mentiras de mi adversario Santiago 4 7 y 8 dice así que humíllense delante de Dios resistan al diablo y Él se quedará con ustedes no dice eso huirá de ustedes se fue acérquense a Dios fíjense qué importante es eso acérquense a Dios porque en la medida que nos acerquemos a Dios dice que Dios se acercará a nosotros humillémonos delante del Señor resistamos al diablo y Él huirá de nosotros acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros hay algo que me da mucha paz en medio de toda la crisis de identidad de la crisis e incertidumbre que podemos estar pasando y es saber como dice Hebreos 4.15 que nuestro sumo sacerdote Jesús comprende mi debilidad comprende la tuya comprende la de todos nosotros porque enfrentó todas todas y cada una incluso la que tú estás pasando ahora todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros con una excepción que Él nunca pecó que Él nunca pecó Padre gracias gracias te damos por tu infinito amor por tu misericordia hacia nosotros gracias por Jesús no tenemos palabra de agradecimiento a Él porque como leemos en el versículo en la carta a los hebreos es nuestro sumo sacerdote es el que el que comprende nuestras debilidades el que las enfrenta las enfrentó todas y cada una de las pruebas que también enfrentamos nosotros y saber eso nos hace ver a un Dios que es un Dios cercano un Dios que mira por cada uno de nosotros que se hizo hombre que habitó entre nosotros que sufrió como sufrimos nosotros y eso aumenta nuestra confianza de poder acercarnos a ti y poder contarte todas aquellas cosas porque tú no eres ajeno a lo que nosotros estamos pasando por eso Señor ponemos delante de ti todas nuestras crisis de identidad todos nuestros esos dardos que estamos recibiendo de tu enemigo de nuestro enemigo de nuestro adversario de Satanás Señor y te los damos a ti para que tú los cambies y nos digas realmente quienes somos Señor gracias porque hemos entendido y hemos aprendido que somos tus hijos somos hijos de Dios y no solamente eso sino que somos tus hijos amados tú nos amas Señor gracias por amarnos gracias por amarnos a pesar de de tantas cosas a pesar de nuestro pecado a pesar de que muchas veces somos nosotros los que nos alejamos gracias porque cuando nos acercamos tú te acercas a nosotros no nos miras la cara no nos haces un desplante sino que te mantienes fiel fiel y te acercas y nos abrazas y nos tiendes la mano y no solamente eso nos vistes nos cambias y nos pones unas ropas nuevas nos pones los mejores anillos nos pones el mejor ternero haces el mayor asadero imposible haces una fiesta más grande que el de la boda de Miriam en serio Señor que más podemos pedir que más podemos pedir Señor gracias Padre no vemos el momento no vemos el día en que tú vengas a por nosotros no vemos el día en que podamos encontrarnos contigo para salir de este cuerpo que está que a veces nos amarga pero sabemos que tú tienes algo mejor para nosotros que tú estás preparando un lugar y lo creemos Señor que tú estás preparando un lugar increíble para habitar contigo para habitar contigo Señor y habitar con tu iglesia así que Señor ponemos lo que hemos aprendido lo que hemos escuchado lo que te hemos dicho Señor en tus manos y descansamos en ti y queremos también Señor que tú sigas estando en el centro de nuestra conversación que podamos disfrutar de una comida juntos que podamos reír que podamos beber comer contar animarnos los unos a los otros porque sabemos que tú también estás en medio de nosotros así que Señor ayúdanos en nuestro día a día en esta semana ponemos delante de ti la actividad del sábado donde sabemos que hablan personas que aún no te conocen pero que tú Señor estás usando para que el amor de Jesús llegue a los más pequeños y por eso Señor ponemos toda nuestra ilusión todos nuestros deseos y seguimos orando por eso para que tú Señor toques corazones el sábado y que esas cajitas que van a ser recogidas lleguen a la vida de estos niños para que ellos te conozcan Señor sabemos que son cosas que se rompen que llegan un momento que ya no sirven pero que se mantenga el amor con la cual lo han recibido así que Señor te lo ponemos y te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén 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 Amén